Mi nombre es Marcos Tobaldi, yo soy profe de tenis y bueno, soy compañero de MAGA en este emprendimiento, esta empresa que tenemos que se llama CT Capacitaciones de Tenis que bueno, que nació en la pandemia, empezamos organizando cursos virtuales y bueno, de a poquito nos fuimos animando también a hacerlo de manera presencial a medida que se fueron sacando un poco las restricciones y bueno, en este caso estamos haciendo un curso que además de ser presencial es transmitido por streaming en vivo a cualquier parte del mundo, digamos o sea, tenemos inscriptos al curso de México, de España, de Colombia bueno, de un montón de países de habla hispana en este caso con Romina Puglia y bueno, nada, ya hicimos uno este año presencial también con esta modalidad y virtual y estamos finalizando ya con este curso, muy contentos con la cantidad de gente que se inscribió y bueno, hasta ahora viene saliendo todo muy lindo, el curso nos parece excelente y bueno, ojalá que nos acompañe el tiempo La pandemia llevó un poco a esto, a buscar otras formas de dar clase de llegar a la gente que le interesa el deporte Sí, 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 la verdad que no solo en nuestro ámbito, se dio en todos los ámbitos pero bueno, nosotros con MAGA vimos esa oportunidad son cursos que van dirigidos por lo general a profesores de tenis profesores, entrenadores, coach pero en algún momento hemos hecho, por ejemplo, un curso un poquito más abierto de psicología del tenis, pero relacionado al budismo zen o sea, realmente se inscribió gente de todo tipo o sea que por ahí vamos abriendo un poco el abanico no solo para profesores de tenis, pero bueno, por lo general sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!